Eh, la sal, ¿sabe el agua de la playa? No, abajo, los pestadores. Ah, los pestadores, ah. Eh, la sal que te echa a la playa. A eso, eh. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vio, la estiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Había subido la marea y consumirle paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. Llegaba el agua, está el restaurante. Había subido la marea. Hay que hacer, hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arco. Llamas, llamas pa' Sevilla. Llamas a Sevilla que traigo pa' ahí. Estuvimos yo con el bañador, con el bañador y con la paellera. El cocinero. No vea, vea, pa' Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi abuela, a la paz del agua y por la mañana me había subido. Y la otra vez me mandó por la noche a mi abuela. Cualquiera está bajando las paelleras. Algo mejor está en el, en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Prestigense. Y ya no trabajé más en la cocina. Ya aborrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ya aborrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. ¡Ali! 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 ¡Ali!